¿Qué imágenes se imagina? El poeta es un telar ¿Qué imágenes se imagina? Y que en cada hebra fina Te ve una idea plasmar Cuando logra completar Su poética receta Y la idea está completa La canta y la hace tangible Porque hay un mundo invisible En el hilo del poeta Porque hay un mundo invisible En el hilo del poeta Cuando es delverso seguro El poeta con su mente Cuando es delverso seguro Puede viajar al futuro Y plasmarlo en el presente La aguja del subconsciente Siempre le teje la meta Y el hilo es como una veta Que en su poética lucha Enreda al pueblo que escucha En el hilo del poeta Enreda al pueblo que escucha En el hilo del poeta En el hilo de los pecho En el hilo del poeta No ha будso amistiquero ¡Ceja deate al pueblo que escucha En el hilo de los pecho Peenga le teje la meta